En estos carnavales Aquí vengo cantando Desde Ecuador Para el mundo entero Tía María, Tía Rosita Carnaval Punya, Chaya Montami Tía María, Tía Rosita Carnaval Punya, Chaya Montami Aixa Azwita, Karawangia Aixa Jagitu, Kumbi Dangia Aixa Uchitu, Karawangia Carnaval Nipi, Nyuka Samuni Uchitu, Karawangia Carnaval Punya, Chaya Montami Chimayami, Chimayami, Chimayami Guaprita Carnaval Punya, Chimayami, Chimayami Y para todos los que van cantando Carnavalito de mis amores Por fin ya vienes, al fin ya llegas Carnavalito de mis amores Por fin ya vienes, al fin ya llegas A la gordita, tú me has traído Por la flaquita, agradecido A la suquita, tú me has traído Más nochecita, gozando estaré Ay carnavalito de mis amores Cuánto te he extrañado Doce palacios, vengo pasando Con mis amores, vengo encontrando Doce palacios, vengo pasando Con mis amores, vengo encontrando A mi vecina, ya vengo viendo Con mi comadre, vengo bailando A mi amada, ya vengo viendo Con mi mosita, vengo jugando Y saluditos, para todos En todos los estados de Estados Unidos Ecuador, España y el mundo Shambugwataka, kutikushami Lalai ningapa, wajay ningapa Shambugwataka, kutikushami Lalai ningapa, wajay ningapa Mura asuita, timbo chikungi Ay cha uchitu, ya no kungia Kutimushami, tigramushami Lalai ningapa, carnaval punja Tres una viga Shambugwataka, kutikushami Lalai ningapa Lalai ningapa, kutikushami Lalai ningapa, kutikushami Lalai ningapa, kutikushami Tres una Tres atre Volantada Tres Keep disciples